Yo soy ya un asiduo visitante a la República de Honduras y particularmente a Coacel. En esta ocasión hemos venido invitados por el subpresidente, el profesor Germán Astur Mejía, a compartir esta conferencia, esta visión que tenemos y esta nueva ola que estamos llevando a toda la región de América Latina y del Caribe sobre la necesidad de que las cooperativas comiencen a participar y hacer más incidencia para poder tener acceso a las políticas públicas que se implementan en cada uno de nuestros países. En este caso particular, para mí es de especial atención e interés por el hecho de que la República de Honduras acaba de inaugurar un nuevo gobierno y que esas nuevas autoridades habrán de planificar nuevas iniciativas de políticas públicas y en ese espacio debe necesariamente intervenir el sector cooperativo. Yo he venido a animarlo, animarlo y que bueno, que como siempre Coacel marca el paso, está dando el primer paso para que estas cosas se comiencen a visibilizar, se comiencen a ver y se comiencen a posibilitar. El modelo de negocio cooperativo tiene tres particularidades, distinta al modelo de negocio empresarial tradicional. En primer lugar es un modelo de negocio colectivo. En segundo lugar, una empresa con carácter social que procura satisfacer las colectividades que interactúan, los asociados que interactúan, el sector en el cual impacta. En tercer lugar, una empresa que entienda que tiene que ser competitiva en el marco del mundo que estamos viviendo, en un mundo que se torna cada vez más exigente, donde la tecnología, las comunicaciones van tan ágiles, las cooperativas tienen que trascender, tienen que tener tecnología de punta, tienen que tener recursos humanos altamente calificados, gestionando sus instituciones y tienen que ser cada vez más eficientes, más pertinentes, más eficaces para brindar productos y servicios a sus asociados que le complazcan, que lo mantengan. Yo he dicho que ese modelo tiene que ser en esencia el que lleve a la cooperativa a la casa de cada asociado, que desde la comodidad de su hogar, el asociado pueda solicitar los productos y servicios que necesiten la cooperativa, que ande con su cooperativa en la pantalla de su celular o en la pantalla de su laptop o de su dispositivo tecnológico. Esa es la cooperativa que tiene que coexitir hoy para que pueda poder sobrevivir en el marco de un mundo que se torna cada vez más exigente, más competente. Pero ese modelo que tiene esos tres pilares tiene que sustentarse en la educación permanente de los asociados, educación multidisciplinaria, pero que esté concentrada en los valores y principios universales como garantía de sostener el modelo cooperativo. Yo he sido desde muy niño un convencido de la causa del cooperativo. Yo creo que no es posible superar la pobreza si no se cuenta con la experiencia y el modelo cooperativo en el mundo. Yo he dicho que las desigualdades solo son posibles superar el déficit social histórico que acusamos en toda la región de América Latina y en el mundo, solo con el modelo cooperativo podemos superarlo. Y por eso he sido un militante de muy temprana edad de las cooperativas. He sido dirigente de muy corta edad en todos los escenarios del cooperativo dominicano y de América Latina y del Caribe. Y creo en este modelo y lo impulso porque es lo más sano que tenemos. Yo digo que la revolución posible en el mundo hoy es la revolución del cooperativo porque incluye, involucra a los sociales, se concentra la gente, presta toda su atención en el ser humano y al fin y al cabo la razón de existir de todo cuanto tenemos sobre la faz de la tierra y la gente. Entonces, en ese concepto y en esa visión, nosotros hemos procurado impulsar un modelo cooperativo en la República Dominicana con penetración social, que apuesta a la gente, que no se desvincula de la esencia fundamental que nos da origen, los valores y principios universales, pero que también ha decidido intervenir en las macropolíticas públicas de la República Dominicana. Por eso hoy, inclusive yo soy legislador por segundo periodo porque el modelo cooperativo decidió que ante tantas amenazas que tenemos, era necesario tener una voz en el Congreso de la República Dominicana que pudiera desde ahí defender la esencia cooperativa. Y ahí estoy yo, ya en mi segundo periodo defendiendo. Por eso nosotros hoy hemos logrado ser un cooperativismo que está creciendo dos veces y medio. lo que crece el sistema financiero tradicional en la República Dominicana. Es decir, por ejemplo, en el año 2012, nosotros realizamos el cuarto censo del cooperativismo. Las cooperativas representaban en ese momento el 7% de todo el sistema financiero tradicional en la República Dominicana. Hoy las cooperativas están representando más del 19% del sistema financiero de la República Dominicana. Hoy nosotros estamos reconocidos constitucionalmente. La constitución de la República Dominicana en su reforma establecida en el año 2010 estableció que en nuestro país existen tres economías. La economía pública, la economía privada y la economía social o solidaria que es la que representa el cooperativismo. Y hemos desarrollado empresas con tecnología de punta, con recursos humanos cada vez más calificados y entonces estamos a la vanguardia y compitiendo en todos los escenarios, diferenciando el sistema financiero tradicional por la responsabilidad social que, parada en el principio 7, hemos venido aplicando de manera permanente. Gracias. 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 Gracias.